Hola, hola corazones, uy, Dios mío, soy caballo Ay, Dios mío, estos coches automáticos es lo que tienen Hola, hola corazones, les doy la bienvenida al canal Bueno, en el día de hoy vamos a casa de la Bombonetti Estoy cogiendo el coche para ir para casa de la Bombonetti Porque la Bombonetti se portó mal, mi amor, e hizo de las suyas Hace días, hace días, yo le estuve comentando un poquito por ahí, por los comentarios Pero, nada, cosa que ella se lo va a decir ella misma Ustedes no saben la que da la Bombon, la Bombon se pone perretúa y pico Es como una niña pequeña, entonces para ella, mi amor, para mí Regañarla y tratar de solucionarle el problema, obviamente Que es lo que hacemos las madres, bueno, es lo contrario Ella es mi madre, pero yo casi soy como su madre Entonces voy a tratarle de solucionar el problema De lo mal que se ha portado Voy a recoger a Yadi, que se encuentra aquí afuera en la casita Donde están las palomas Porque, mi amor, necesitamos una mente inteligente Súper desarrollada ¿Cómo se dice? Digitalmente Bueno, en fin, que sepa de teléfono Entonces, vamos para allá porque él sabe todas estas cosas que necesitamos hoy resolver Y él nos va a ayudar Entonces me dijo, venme a recoger Y a eso voy Por cierto, el coche está Madre mía, yo no sé qué de mierda tiene este coche El problema es que aquí hay muchos árboles Demasiados árboles Y donde hay árboles hay palomas, hay pájaros Y le hacen caca Tú lo lavas, lo aparcas en la calle Que eso es lo que pasa cuando no tienes parking, mi amor Que todavía no somos tan prósperos para tener un parking privado Y entonces las palomas te le hacen caca Pero bueno, no se preocupen porque estamos trabajando sobre esa base Para poder ser un poquito más próspero Y en algún momento tener un parking Bueno, un parking, el problema es que No es que no sea, seamos imprósperos El problema es que son dos coches y una moto Tenemos para la moto que es la que más te pueden choriciar Y entonces los coches los dejamos en la calle Entonces es un parking para tres Que necesitamos tres parking Bueno, tampoco para tanto En fin, que voy a buscar a Yadi Vamos a por Yadi Y a ver si este coche no me hace más como un caballo Eso es cuando cojo el mecánico Y después cojo el automático Y yo le me, mi amor Que me creo Fernando Alonso Y no, no es así Me encanta este vestido Yo no sé por qué este vestido me queda a mí también Con lo bajita y chiquitica que yo soy Tú como lo ves Yadi A ti me encanta lo vestido Y a ti también A ti te gusta como me queda Seña que me queda bien Bueno, el día se ha levantado así como medio nublado Pero con calor Con bastante calor Ay, vamos a ver la bombonete Miren este vestido me lo he puesto Este verano No, porque siempre me lo pongo en primavera Y creo que me lo puse solamente un día Lo que el año pasado también me lo puse Me recuerdo Y ustedes me lo celebraron mucho Bueno, muchas de las personitas Que estaban desde antes Así que si no lo has visto, mi amor Aquí te enseño uno de los vestidos Me hace buena figura Qué bonito Qué bonito con la chancletica Y el bolso Y el bolso El bolso es que ya Darle un agua Al bolso este Pero bueno Queda con la chancleta Bombon ¿Dónde estaba metida? Bombon Buena, buena Ay, mi amor Ay, mi gente Con el tinte Ay, Dios mío Es el nuevo Echarse tinte con trenza ¿Tú has visto eso alguna vez? Ay, negro Porque ahora se usan los dos tonos Ay, Dios mío Mira, yo te iba a llamar ahora Cuando me trajeron las pestañas Sí, también No traje nada Y mira cómo se pintó De ahí en la ceja ¿Qué pasa? No las tengo bien Se está en la ceja y todo Claro ¿No me trajes de las pestañas? No, Michael Se te van a poner las patillas negras ¿Qué patillas? Ahora me las eché Del No pasa nada Las gafas El turco Mi gente Dios mío He perdido el móvil Se me quedó en un baño Ya lo dijo Ya lo dijo rápido O se me quedó en el banco O sea, ahí abajo O en el banco de espacios Este es de dos tonos, niña De dos tonos Porque yo no puedo con las canas Lo que hay que aguantar La bombon Voy a tirar chicles Ahí a chicle Chicle A mí no se me pasó No me pasó nada ¿Cómo que no? Lo tuyo fue más malo que lo mío ¿El qué? El qué que si no llevo de la acción Te desactivan completas ¿De qué hablan? De la llave Que la dejaste en la pasta Ah, bajala Eso Ah, cuando subí el otro día Que me dejé la llave en la puerta Eso sí es verdad Muchachos, la llave de abajo Esa de a alguien Le pasa muchas veces también Esto es loco Te desactivan ¿Viste? A alguien también le pasa A cualquier loca se le escapa Se escapa un peo Mami, esto lo ven los niños A cualquier peo se le escapa un De eso Ahora me queda de dos tonos Ay, mi gente Yo soy linda Oye, me extrañaba Mira, te lo juro por el niño Ayer yo estaba sentada En un banco Estaba esperando una gente ahí Guayaba Una amiga mía Guayaba Niña, estoy yo entretenida con el móvil A ver si lo acabo con él En el whatsapp que se yo Bombón Una señora mayor Tú eres la hija de Lidy Tú eres la madre de Lidy Sí, casi es mi hija No, no, no Tú eres la madre de Lidy De la Lidy Yo te sigo Digo, de verdad señora Siente, siente aquí el banco Y dice No, no, no Que vaya a coger el autobús Arreo Que tengo una reunión Y todo Pero yo te sigo Yo te sigo Mami Que somos famosas Tenemos cuatro mil personas Y ya haremos un like Antes de este video Para darle la gracia Porque ya estaba Ya sabes Como Martín Pero la gente Cayero Tienes que decírmelo Va despacio Ese grito bombón Que usted Entra con mi abuelas Usted Porque ya se resulta Cortó ¡Bombón! No, no, no Que yo te tenía Conmigo en el banco Esperando a la amiga mía Que subió a su casa Traemos un mandado Y de momento ¡Bombón! ¡Usted es la madre de Lidy! ¡Mami, Clara! ¡Tienes que hiciste una foto! ¡Claro, claro, claro! Vente para acá Que vamos a hacer un cortico No, pues no puedes ni hacer un cortico Porque no te vires ¡Mami, no te voy a hacer chirimá! ¡Ese es tu mamá! ¡Sí! ¡No, qué rico! ¡Miren esto! Para hacerse la de acá Vamos a romperse Pero estamos allá Está madura ¿Qué cosa más rica? Sí, mira Está madurita Aquí está un poquito duro Pero está blanco Por todo el lado No, no, no Yo no quiero ahora Yo no quiero ¿Qué? ¿Cuánto te costó eso? Es que eso Dos euros ¿En dónde? En el mes de la segunda mano ¿Se entiende la segunda mano, tío? Si le oye Mira a ver si me puede Ustedes no saben Nada, no me voy a explicar Espérate Tenemos que llevarle Porque mi madre compra En una frutería Que es de segunda mano Eso ustedes nunca lo han visto Sí, me dice Esa es una de paquita La de segunda mano Que tú vas No digas que no Que vamos a ir allí En estos días El unido Mi gente Yo lo voy a preguntar Yo lo voy a La que me voy a grabar soy yo Dejen su life Si quieren ir a la tienda A la frutería de segunda mano Yo no imploro Yo no miento Tú sabes que yo no miento ¿Cuál es la frutería de segunda mano? Mamá mira de segunda mano ¿Dónde está? Díganle dónde está Pero no se lo voy a decir Porque si no Ellos lo van a saber Dejen el life Para nosotros De ganar Es verdad Es mentira Bueno mi gente Entonces yo le pongo Dos euros al pakistaní Digo le mira a ver Si vale dos euros Me la voy a decir Si no den a la misma En la casa Si vale Como tú siempre pasas Por aquí En cubanita Pero siempre regateando Pero eso vale Es casi tres euros El chirimoyón ese Bueno El chirimoyón No está grande Si Está grande Yo quiero hacer una champola De ¿Cómo se llama? ¿Ese es tu teléfono ahora? Ay Bueno Resulta Que ahora Ya no necesitamos Solo la carcasa Ahora que necesitamos El móvil Yo que ya te iba a comprar La carcasa Mami Si mira Compramos una Para mí Una para bien Y yo ahora voy a mirar El móvil de mi madre Para comprarle su carcasa Mira Este tampoco Pero tú tampoco Todos los teléfonos Están más viejos que ella Ah bueno Todos los que tiene No pero Ya tendré unos buenos Ya tendré unos buenos Que podamos hacer videollamadas Con la gente ¿Verdad? Este tampoco A ver Este es el que tú tenías Para llevarte a Cuba Digo Uno que tú tenías Para llevarte a Cuba Bueno Esto para ella Para Cuba Tú sabes que ella tiene Ella siempre tiene Mira que bonito La carcasa esa Claro Pero te íbamos a comprar Ya una Ahora yo te iba a comprar Una carcasa Y ahora tienes que Comprarte el móvil No se da cuenta No tienes que comprarme nada Que hay un amigo mío Que yo sé Tú déjeme a mí El día 5 Dice que me lo voy a traer Porque ella la sabe mucho Tía Pero yo no te he preguntado Tú estás loca por soltar Lo que tienes una úlcera En el estómago Ella tiene que soltar las cosas Si yo a ti no te he preguntado nada Ya Con que Con que caballero La funda No Sí yo te voy a regalar La funda De brillante Con que me llamen Y me Y sepan Que estoy bien Ya está Lo que pasa Que usted Por eso ella No podía estar En los comentarios Para atrás Visma Y mis amistades Dirás Que le habrá pasado La bombón Muchacho No de verdad Que si Ni este Yo soy internacional Vamos a hacer Una foto Para ti Antes de ser youtuber Porque no soy Ni youtuber Ni yutaba Si tú tienes youtuber Yo soy la bombón No tú eres la youtuber La youtuber eres tú No no Tú eres youtuber La bombón de Cuba Porque nosotros somos Una familia cubana Que enseñamos nuestra vida Y todos somos youtubers Ejemplos Si ya dimba Por la calle Y le dicen Oye tú eres el marido De Lili Ya él Como quiera que sea También ¿Sabes lo que pasa Mi gente? Que el pakistaní De aquí al frente El marido Tú me entiendes No quiso bajarme Las aplicaciones Pero aquí está el tuco Que es verdad Verás que uno De los dos Que tiene que resolver ¿Viste? Mira este también Tengo una cosa Para ti Mami Mami Que te voy a enseñar Mira Espérate Deja terminar Con mis seguidores ¿Viste? Este es un arcadero Este también Lo que pasa Que él no quiso Bajarme ni whatsapp Ni nada Porque él quiere Que yo le compre Un móvil Un móvil Que se quede Venderle 90 euros 80, ¿no? Está en una oferta Uno grande Así como el tuyo Sí, pero hay que ver Que marca es Que todo es Y ya veremos ¿Vale? Yo voy a esperar El tío mío Claro Mira Si Yo no puedo estar Con la cananca Con la cananca Por adelante Esa de la ciencia Claro Este es el momento ¿Cómo lo quiero tomar? Mami El vino Las cervezas Para otras cosas Eso tú haces Una Ella quiere hacer Esta gamba No, pero para mí No está haciendo nada No, no Pero eso Están de coger Hay que comérsela No, no Yo me tengo que ir Ahorita Yo no voy a comer ¿Y tú qué hiciste ahí? No, esto es para ella Para ella ¿Por qué no le echaste Las gamba? Una paella sin gamba Escuche Haces una Una de esos ¿Cómo hago? Una salsa De con ajo Cebolla El tomatito Aquí Vinito Vino Mira, hace este olivo Bueno, lo que tú quieras Y cuando ya esté Así Chuchu Las metes Porque como eso ya está cocinado No puedes darle tanta candela Las metes ahí Las 10 a 10 minutos A que se ensalce Y ya Vino Y vino No, si estuviera vino Y me hubiera tomado No tengo vino No, que si no le echas vino No queda igual Ah, bueno Entonces Va a quedar como va a quedar Y así yo mismo me voy a comer Me voy a hinchar el alma Que no te pones Claro Eso yo lo pelo aquí en un momento Con cáscara Ya están cocinadas Las pelo un segundo Por favor Después uno se embarra Todo con salsa Y con cáscara Para que le punta a alguien Si a alguien no le gusta nada Que se ensuciase Él se Mota hasta el pescado Entonces pela Y ya está Qué complicación Lo voy a hacer Todo matando Y salando De cualquier manera ¿Ves? Ves Hacerlo todo Maluchero Esto ya Esto se hace El enchiladito De De gambas Porque esto ya está Cocinado Está cocido Son para comer así Me pone aquí a trabajar Que no puedo ni grabar A pelarle estas cosas De verdad No niña Que te hable Es tú Que tienes la medida De la vista mal Que es el mismo móvil Lo único que Cambia la funda La funda La funda que había Era negra Y al ser negro Se ve más pequeño Entonces ahora Se ve más grande Mira Echarle una gamba Ahí al café Vamos niña Con sabor a gamba Y ahora La bombón Se la tiró Sacó un manjar Del mar Aquí Ese es para que no le dijera Nada Por todo lo que ha hecho Que se ha portado tan mal Que yo me he portado mal A tanto de que Si yo soy mayor de edad Y hago lo que me diera Sí, claro Pero tú revolucionas A todo el mundo ¿De qué? ¿Quién te tuvo que resolver El problema Del móvil? Si yo fuera tu madre Ah, porque está en un hombre Del turco Si yo fuera tu madre Ya te hubiese dado Unos cuantos azotes Porque el problema es Que yo estoy ¿Cómo se dice? Afiliado Alineado Encasquetada Encasquetada Bueno La gente sabe Que yo lo que lo quiero decir Que yo estoy Encasquetada Al internet de ella Claro Yo le pago el internet A ti es lo claro Sí, es así mismo Entonces Está nombre nuestro Porque si ella siempre está en Cuba Y no sé qué Digo ¿Para qué te vas a abrir Así? ¿Viste? ¿Viste? No te digo a ti Qué fuerte Como un hijo Ahora Ya Ya ahora Hay que comprarle el móvil También Que no, que no, que no Que no, que no Que no estés inventando Que no estés inflando Bueno, menos mal Que me dijiste que no No, no me comprendas Que yo sé lo que tengo que hacer Bueno, la funda Lo así ¿Qué va a hacer? A ver, pongo el café Ah, bueno Espera Espera que tenga el móvil Y después me compro la funda Claro Tengo que esperar Pero nada de funda negra Una funda que yo pueda tener No, de brillante O así Mira, amarillo ¿Viste el mío? Que se ve a distancia O si no, un rosa Fucsia Fucsia Sí, que le guste ese color Ustedes han visto Una señora con esa edad Que le guste De tanto Es fucsia y rosita Yo ese color Que no Ni me gusta Mira, te voy a regalar El chándal rosado Que tengo yo Tú te lo pondrías, mami Claro Y tanto Ay, Dios mío No puedo ni grabar Me publica que la bombón Lava la bolsita Como en Cuba Y la atiende Y la atiende La atiende Y hace su cacharrito Con agua Para fregar Bueno, señores y señoras Corazones y corazones Salió lo de la bombón Corazones y corazones Sigan viendo los videos Si has llegado hasta aquí No te has suscrito Si, gente Espera, llegando Que voy a darle A la campanita Mami Yo no estoy despidiendo Estoy publicitando el video Para que las personas De ahí Que están viendo el video Porque ya Es que ya yo no sé Ni por dónde voy ¿Por 4K o 5K? 4K, mami Tienes que hacer el baile 4K En el episodio de estos días ¿Para tocar? Si, 4 mil y pico Por cierto Sigan viendo los videos Porque aparte de la funda Necesitamos colaborar No, 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 no No estoy inventando Con un cuchillo Mira el cuchillo Mi madre Con el cuchillo Miña que me ve Con cinco plantas Déjale Un cuchillo de pan Te lo juro Que no tiene un cuchillo Normal Yo sí tengo un cuchillo Mi gente No se deben inflar No se deben inflar Mira, este es el de jamón Pero, este Esto es de jamón Llevo un cuchillo Para cocina De darle trancazo A yo lo que sea A las cosas grandes Pero un cuchillo Lo que pasa que este Mira, este es como Un chencha de la gambá Viste Esto está de tirar Yo sí lo tenía Pero esto Como él me está haciendo La publicidad Esto se tira Y ella me compra uno Mira, tú Porque no tiene un cuchillo Porque ella Con el cuchillo De cortar pan Y lleva así días Dios mío Y ella deja Dejo 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 En los chinos O esto En los chinos No, mami En el líder Venden unos muy buenos Ernesto Mira Viste que yo Si tengo cuchillo ¿Ven? Bota eso Y que no tenga filo Un cuchillo Que no tenga tanto filo Porque si tiene mucho filo Ella se lleva los trozos Entonces el cuchillo No puede tener tanto filo Con el cepo De toda la vida Entonces aquí Unas espatulitas De madera Para cocinar Todo eso Tengo que comprarse Por tema Ahora en el Black Friday Mami, pero ¿por qué no Utilizas las cosas? Mira, miren Saca las cosas Bueno, eso es para hacer Una caldosa Porque esas espaturas Este Saca las cosas Que si no rayan En la sartén No rayan Eso tengo que comprar Sartén Lo nuevo que tengo Es para Cuba Pero si te sobraban Mami, te sobraban Que hasta me dijiste Que los ibas a vender No, no, no Saca los para cocinar Si este está bien así Dios mío Dice una servidora Mira, ¿qué está el café? El café ya estaba Un poco explota la cafetera Llevamos media hora Y ya Café listo A ver Vamos a tomarme Que te lo he hecho Ella habla mucho Ella infla mucho Ya completas No, no, no Pero mira Ella ya lo tenía lista aquí Mira Miren Una taza, mami Mami Esto ¿Tú crees que yo voy a tomar? Que eso se bota todo, mami ¿Y esto? Si lo giras se bota todo Mira No, no Ya tienes taza Ah, esa está mejor Miren, mi gente Ella está inclinando siempre Esas tacitas me las saca De ahí atrás Lo que pasa Que yo no llego Y como no llego Lo dejo ahí atrás Bueno, dale Échame Échame Mira, miren Mira, qué bonito ¿Viste? ¿Ves? Eso tienes que utilizarlo Ella todo lo tiene guardado No, guardado no Está ahí atrás A ver Le echaste ajo a este Ella no echó ajo Por tal de no pelarlo El ajo le da el toque Échale dos dientes de ajo Machacado aquí No, no, no Yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a hacer Porque tú vas a hacer Un sancochero ahí Yo lo hago Yo lo hago Machaca el ajo Dos, tres dientes de ajo Échalo ahí Luego le echas el vino La salsa Y un poco de Lo que tengas líquido Como no tienes vino Como no tienes vino Porque el vino aquí El vino hasta de cartón Se acababa aquí Yo no compro vino de cartón No, sí Quien tiene que tener vino tinto No lo tiene Que es mi changó Vino blanco Para cocinar No tengo vino Ni blanco Ni negro Ni colorado En esta casa no hay bebida ¿Por qué? Porque no hay Porque no lo compro Ah Está bailando La chef clarita Yo no nací para cocinar Mi gente Yo nací para Despacito Dale Échale la salsa de tomate ¿Verdad? ¿Tú no hay que pocharlo? No, ya está pochado Ahora lo echas la salsa de tomate Y lo pones bien bajito Por favor Que lo tienes ahí al 10 Al 10 no ¿Qué es cierto? Tenía Tú tienes tu Más Mira a ver Más 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 Ya Ahora bájalo Por favor Bueno Si no tienes más Échale esto mismo Dale Cerveza Un poquito de cerveza Vamos a ver Pero que la eches allí En la comida Niña Pero te voy a probar Si está buena Niña Claro que está buena No es una cosa Mira a ver Cuánto he hecho Ese un poco Enseñando a mi madre A cocinar ¿Ustedes han visto esto? No, a mí no me gustó Qué barbaridad Oye La receta no es con Cerveza Es con vino Pero a falta de algo Le echamos cualquier cosa No pasa nada Eso coge buen sabor Ahora lo tienes que tapar Y dejarlo ahí ¿El comino no lleva comino? No No Esta salsa No te lleva comino Mami Eso es ¿Perejil? ¿Perejil no se lo echaste? Cuando estaba sufriendo Un tin Tienes que echárselo Cuando se está sufriendo Ahí Ahora tápalo Y ponlo Así al 5 Ya Y aquí a 5 minutos A echar las gambas Esto De aquí a 5 minutos Vas a tirarlo Bueno, ya está Está casada con la cerveza Ahora no la tengo Muy fuerte Esto no me lo puedo tomar Entonces, ¿qué hago? No, déjalo ahí No me apetece ahora Me va a partir el estómago ¿Vos he de café siempre? Sí, no está muy fuerte Ahora no me apetece Ah, tía ¿Tienes que traer Lo que tú consumas? Tomate 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 un poquito de cerveza Oye, ¿tú quieres que yo haga cualquier cosa? No, porque pensé que era más suavecito No pasa nada Déjalo ahí Ah, bueno, porque ya viene el gorro Está arriba Como siempre No, no, no Deja nada No me apetece ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué es? Para yo tengo que ir cocinando Son las 12 al día Dale Tápalo, mami Tienes que taparlo Toma el favor Paella ¿Enchilado? ¿Tienes nunca la yuca con más o no? Hizo la paella Y Ella hizo la paella Y ha hecho las ambas aparte El enchilado Sí No se pone la sobrina De Carlos Aquiñano Muchísimas gracias Se pone matadora No aprendió nada de su tiempo Ustedes pueden creer Que ella Tienda Las bolsitas No, ¿y quién le dice a ella que no? ¿Quién le dice a ella que no? No se acostumbra a eso La playa se ve bonita Hace solecito Mira, ella tiene la tumbona Y ella se acuesta ahí Con su música al lado A escuchar la música Ay, Dios Pero hay gente metida en la playa Es que hace calor Hace calor Se hace buen tiempo todavía Está estupendo para ir Y tirarse ahí un buen rato Darse un chapuzón Ahora los niños están metidos Hay tremendo aire Así que se va a escuchar un poquito de ruido Y no me traía el micrófono Porque cada vez que nunca me traía el micrófono Y ahí me hizo un montón de cosas Que compro las cosas Y no las utilizas El trípode Que se me lo compró en la casa También no lo utiliza En fin El micrófono Pero es que yo soy así olvidadice Y cuando lo traigo Lo llevo conmigo Está sin batería Tuve que echarle agua al café Porque estaba de fuerte Yo no me lo puedo tomar así, mi amor Mira, hoy se me quedaron los dientes Hoy me dejé los dientes en la casa Pero eso te mancha todos los dientes Bueno, digo los dientes Estos son mis dientes Me refiero a los aparatos Que hoy no me los puse Se me olvidó Se me olvidó, mi amor Ay, me encanta el tiempo así Me encanta octubre Ya estamos en octubre Dios mío, me encanta Es mi época favorita No hace ni frío Ni hace calor Esta pura Uy Se me reventó ¿Por qué? Mija, que claro que cosa Esto es porque Esto es así Pero yo me pongo Miren Esto es como una camiseta Una camiseta No como un sujetador De estos Pero sin Sin relleno Entonces No, si lo rellena Entonces Si lo rellena Entonces se llega a Madrid No, no, se revienda Dios mío Pero Pero mira Mira Díganme ustedes ahí Si ustedes también Hacen esto Yo me guardo aquí Esto es como mi bolso Mira Las llaves Porque el bolso es tan pequeño Mi amor Que no me cabe nada Lo único que cabe el móvil Y si meto esto con el móvil Y se me rayan Y yo no voy a A meterlo Y que se me rayan Muy que me cuesta mal Entonces Esto es como una buchaca Que tú no vas metiendo cosas Vas agrandando No hace falta operarte Y no tienes que andar Con bolsos grandes ¿Ves? No se marca nada Mami Ay, si esta es la parte arriba Ay, señor ¿Cómo se llama? Mira Con poco matas al viejo Ese de la frente Esta es la parte arriba De un bañador La señora va a venir Mami Te va a darle el pelo Mira Aquella pareja de señores Que está ahí Dice esta Voy para ahí Le voy a dar los pelos A ver Dice suegre Suegre Y mira lo que Ay, te dio un tabaquito Con sabor a naranja A fruta A vajilla A vajilla A vajilla A él le encantan los pulitos Entonces compra esto con sabores Se fuma uno Cuando esté en el palomar Ahí relajado En su momento zen Como dice Mami Este es el mal sitio Para nosotros Aparte porque hay aire Y va a estar haciendo ruido Aquí está la mala visión Que parece que tenemos La pitilinga La pitilinga roja La pitilinga roja Ahora Mi gente Ahora me voy a lavar la cabeza Y este fondo Que no nos favorece nada Qué horrible Se te va a caer el pelo Te va a quedar calva Si la ven calva Ya saben por qué Fue Es una bajito Es tu que está trabajando Sí, pero está pagadito Sí, pero está pagadito Entonces Entonces Les cuento Que fui a un cumpleaños De una amiga Pero no en casa de la amiga En un bar Que cada cual se pagaba lo suyo Y yo no sé Yo sé que cuando yo llegué aquí Cuando ella llegó aquí Ella va a mostrar Ahí a la Praga Porque la Donde llegué aquí Al otro día Aquí va a llamar La linda Berlinda No sé No creo que me lo hayan robado No Llegó hasta sin ropa Está bien Una lengua No, un poco más Le robaron el teléfono O ya lo dejó botado a la niña Eso lo dejó botado Porque todo Estaba en mi cartera Todo Claro Eso me senté abajo En el paseo Digo Ay, me voy a sentar ahí Como fiel Vaya espaldear Me siento ahí a ir a descansar Y subir No dejé No, no Otro cerveza Espérame a mí Tengo una cosa que enseñarte Ahora a ver yo Esto quedó de lujo Mira que olor más rico tiene Ahí a dos Un buen rato Delicioso Tiene un olor riquísimo Todavía un ratico más Haga chuchuchu Para que coja bien El emprende saborcito Todavía Un ratico más Mira La que trabajaba conmigo ¿Es la que trabajaba conmigo? Sí Mira la que trabajaba conmigo Sí Esa es la que vi ¿Y lo construyó en el coche? No se joda No se joda No se joda Es un palo de escoba Mira la otra La otra Bueno mi gente Te quiero contar Que estoy muy contenta Porque llegué a los 4 ¿Vale? Lo que pasa es que Le pedí a las gracias Que estoy sin móvil Como estoy sin móvil Imagínate Tengo móvil Pero el año Gatapu Este yo no me he desahogido Ay que aire Esto se es un zafata Disculpen el audio Miren Este móvil es Alcatel No Alcatel no ¿Qué dice ahí? Hawái 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 ¿no? Hawái 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 Esa mismo Hawái Pero mira como esto está tirando por todo un lado Mira que le iban a dejar de jefa Esa Y resulta que no la dejaron de jefa Dejaron a otro de jefe No voy a dar el nombre No voy a hacer que hayan infiltrado por aquí Y ella después de tantos años Que mira que me dio el enguetazo Se quedó con una apestacuco en la boca de madre Yo no entiendo Ah bueno no entiendo nada ¿Cómo que apestacuco? Niña que mira Una lametazo Ella metía lametazo Para que la dejaran de jefa Era una babosa Era un caracón Y de entonces No la dejaron Vea ahora me voy a dar de dos colores Vea mi gente Paciente Te va a caer el pelo Llego mucho rato con eso Ahora debemos bañar No pasa nada Pero mira Te hiciste aquí Tú te echas aquí adelante Para que te quede menos frente Eso es nuevo ahora Ya ve la hora que me voy a bañar Mira para allá Se ha hecho un cerquillo de color Un cerquillo para ¿Cómo se dice? Dice una el otro día Dice Ya sé a quien sacaste esas entradas O algo mami Dice que a ti Dice que somos Entraduzca Tenemos entrada La que nos critica La Emilia Mira No sé qué Que somos calvas de entrada Yo creo que soy linda Yo creo que soy linda Y estoy rica Dice que somos calvas de entrada ¿Qué bebé? Ay pero qué asustos me ha dado la señora esa Yo te tenía con el móvil ¡Bombón! Paré así Mami tú la habrás seguramente atendido con mala cara Porque aquí todos te asustan tú Dice tú eres la madre de Lidia y la de YouTube Digo ay sí Si es que te sientes de aquí Hazle besos y bendiciones corazón Y entonces dice que me va a invitar a otro Dice en estos días te voy a dejar Porque vive cerca de por aquí Ah sí Vive cerca de por aquí Y entonces Y entonces Para tomar algo ¡Bombón! Yo vale Tú me llamas y yo voy No sé Hay un montón de corazones Que viven en otras ciudades Por aquí cerca Pero dicen que han pasado por aquí Porreo No sé si son de Zaragoza Dicen ¡Estoy loca por ir! ¿Onde está a tomar un café? Para conocer a la bombón Yo le dije ¡Claro! Usted avisen Hoy está el día Vamos a pasar Tomamos un café por aquí En un barcito Y nos alegramos la ilana Mente yo voy a recoger mis rojos Porque van a estar ir volando Si hay mucho ventolera El ciclón Lili Mami Corre que se va a salir corriendo el perro El perro se va a salir corriendo Eso lo tendría esta mañana El perro ha dicho Estoy cansado de vivir Y se fue corriendo Oye pero el vestido Te están viendo Todas las nascas De allá atrás Mami Ahora en esta fecha En octubre Empieza a hacer mucho viento De algún día a otro llueve Pero viento empieza a hacer mucho Y mucho más aquí en Salón Entonces empieza a entrar Como si fuera Eso es arena como del desierto Una arenilla amarilla Pero no es de playa Es arena del desierto Y es horrible Se te mete en todos lados O polen No sé Yo digo que es arena del desierto Así le llaman a alguien Ay señores Me encanta Me encanta Allá dentro de unos días Halloween Que por cierto Creo que no vamos a hacer la fiesta Porque mis amigos Todavía están trabajando Todavía están enredados Voy a ir en estos días A tomar un café con ellos Y a quedar un rato Pero no sé si vamos a hacer fiesta No sé Y me apetece Estoy loca por un fetekún Estoy loca por reunirnos Para sacarle la tira el pellejo A todo el mundo Cuando nosotros nos reunimos Óyeme A quien cogemos La hacemos Ya 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 Le sacamos la tira el pellejo Pero entre nosotros mismos En plan broma Y aparte Lo pasamos bien Una buena descarga Música Voy a animarlo Voy a animarlo Porque tengo uno De mis amigos Que se estuvo operando De que también Por eso Bueno Han estado un poco recogidos De un pulmón Entonces bueno También Está pendiente La visita De De pasar un rato Con ellos Aquella mujer Ahí no puede ni caminar Una señora Puede irte una barriga Yo la considero Esa barriga Ay Pero traes La chocha afuera Mira mi gente 10 minutos Y ya está 10 minutos Ya está Yo no pongo la secadora Tengo que cortar corriente Sí Porque ya Como no tengo nada De mis alturas No porque te van a cortar El agua y la luz Literalmente Como dice el dicho Te van a cortar El agua y la luz Hay que acostumbrarse a ahorrar No pongas música Mami Es un instrumental Medio moribundo Nada Un buen instrumental Mami ven Despide el canal Dale Dile hasta luego Corazones Porque vamos a hacer Otro video después Porque si no se hace Muy largo La bambón Habla mucho Bueno mi gente Habla mucho Y entonces Tengo que perseguirla Del antoni Lo pone ahí Con el dinosaurio Mira que ella pone Seba cuando el antoni Venga Lo tiene hasta Posicionado Ay dios mío Bueno mami Dale Despide el blog Va a hacerlo Acuérdense por favor De darle Que clase de hierro Tiene la linda Berlinda Yo voy a tener Un hierro así De qué De Teléfono De móvil Que marca es este mami No sé El de la manzana No sé No sé cuál es el No sé El marca de la manzana Bueno mejor que se haya perdido Ese móvil Porque este móvil Me lo regaló Un difunto El difunto La rata de croaca Ese mismo Y ya 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 soltaste Ya está lo malo Ya está Ya dio su vida Aquí todo tiene una vida Eso fue un herbo Mami Que te quitaron Se fue lo malo Bueno dale Despide Vamos a otro vlog Lo que les quería decir Es que por favor Cuando vayan a mirar El vídeo Lo primero que tienen que dar Antes de verlo Es El ítem Pues like A los cubanos Es dedito Y nada Mami no te extraña Esa cama Que falta Aquí en ahí En esa cama No 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 extraño nada No lo extraño nadie Bueno mis corazones Y en el próximo vlog Voy a ponerla Continuación De este Para que no se haga Tan largo Mi amor Porque ya sabe Que aquí hay mucho Que grabar Un besito Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!